Residentes del poblado turístico y pesquero Golfo de Santa Clara mostraron su satisfacción porque al fin se pudo solucionar el problema de la tenencia de la tierra. Conflicto que tenía más de 40 años entre ejidatarios y colonos a la vez que frenaba el desarrollo turístico del lugar. El residente de Santa Clara, Fermín Soberanes, dijo que esta solución lo estaban esperando desde hacía mucho tiempo y recalcó que le parecía muy provechoso para el poblado el que el gobierno del estado haya conducido por buen camino la solución del conflicto. Es un desarrollo que ya estamos esperando desde hace tiempo con el gobernador. Nosotros somos desviatarios, esta gente aquí en el poblado y tenemos la tenencia de la tierra. No hemos podido tener el negocio con los inversionistas por eso mismo, porque no teníamos una negociación buena. Y al parecer ahora, de hoy en adelante, ya vamos a poder poner algo más en claro los proyectos para la gente que venga a proponernos algo de negocio. Agradeció la visita que hiciera al poblado el gobernador del estado Eduardo Burz Castelo, porque con esto empezará ya el despegue económico del lugar. El pasado miércoles se firmó el Pacto por el Desarrollo Económico de esta región de Sonora perteneciente a San Luis Río Colorado. Para Noticias Telemax en San Luis Río Colorado, Arturo Delgado Reza. Para Noticias Telemax en San Luis Río Colorado. Gracias.